Amas de casa de Siuche verían con buenos ojos el rescate del mercado de esa villa, pues de esta forma podrían adquirir todos los productos de consumo diario en un solo lugar, manifestó Reinalda Uc, una de las habitantes de esta emblemática alcaldía. Comentó que por lo general las amas de casa salen para hacer el mandado y deben ir de un lugar a otro para conseguir lo que requieren y en ocasiones simplemente ya no lo encuentran. Destacó que el mercado de Siuche fue abandonado hace algunos años, por lo que supone no hay locatarios. Desde esa lógica se debe construir una nueva central de abastos y asignar los espacios a personas que realmente requieran ejercer alguna actividad comercial. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.